Sí, vamos a ver las palmas de todo el mundo, ¿eh? ¡Adelante! ¡Palmitas! ¡Eso! ¡Adelante! ¡Adelante! Se quedó de a pie poniéndote el pecho y las palmitas. Por obrera soy, silvestro de espuma, cuando el trance abrió en la vía la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi voz es hincho cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Ya no soy de aquí, ya no tengo remedio. Soy al olvidar, el mismo que un día, se mozó de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Ahí se viene la segundita, ¡no va! Una herida soy, buscando el salario, nuestro de pie cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando a tu pago. ¡Ay, me va gustando! Soy el que quedó en medio de los ranchos, mucho del pillado, andateguis inventado, hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío, al más atrampeado y acórtale un destino, levántate, varón, que aquí canta un sanjuanino. Soy al olvidar, el mismo que un día, se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. ¡Fuerte el aplauso! Juan Cruz Rufino con nosotros. Muchísimas gracias. Hermoso Juan, qué bueno. Fuerte ese aplauso para él.